Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de qué hacer cuando falta energía. ¿Sí? Cuando la energía es baja, sobre todo en los hombres. ¿Cómo podemos resolver? Es el tema de hoy. Energía baja en hombres. Bueno, muchos factores del estilo de vida. También, pues, de algunos fármacos. Al estar consumiéndolos, también pueden causar poca energía. Entonces, hay que analizarlo. Bien. Habrá que analizar también por qué nos sentimos cansados y abrumados cada día. Ahora, esto de la baja de energía es más común en los hombres que en las mujeres. ¿Sí? De pronto habrá que comprenderlo, ¿no? Se piensa que el hombre, pues, no se cansa, ¿no? No se siente abrumado y, sin embargo, no es así. Somos proclives, somos propensos a padecer ese bajón de energía. Sobre todo en las vidas ocupadas que estamos llevando. Sí, muy agitadas, ¿no? Muy a la prisa. Los factores del estilo de vida, entonces, pueden causar bajos niveles de energía. También, que no durmamos bien. O sea, también tenemos alteraciones de los patrones de sueño. Y, bueno, también, pues, la dieta también nos afecta, ¿no? Cuando no es correcta, cuando no es adecuada. Es otra razón más para no tener energía. Una persona que experimenta poca energía puede sentirse cansado todo el tiempo. Todos los días, en cualquier momento. Y eso lo hace incapaz de completar sus tareas básicas. Sobre todo porque siempre está la persona agotada. Se siente muy débil. Sí, le falta energía, decimos. Otros síntomas asociados con la baja energía o fatiga incluyen que la persona tiene sueño durante el día. Puede padecer niebla cerebral. Sí, cuando no coordinamos. No recordamos las cosas, bueno, sí, ágilmente, digamos. Sí, todo parece nublado por si llaman niebla cerebral. No nos interesa nada. No ponemos atención a nada. Es que hay dificultad para concentrarse. También a la persona le falta motivación. Tiene una falta de motivación bastante severa. Hay que ver las causas, ¿no? De la baja de energía en los hombres. Hay varias razones, claro, lo sabemos, por las cuales un hombre puede tener poca energía o casi nada. Una fatiga crónica. Analicemos los factores. Puede ser la dieta. Una dieta deficiente o una dieta con deficiencias nutricionales puede hacer que las personas tengan bajos niveles de energía. En cambio, una dieta saludable que contenga verduras, granos integrales y proteínas puede aumentar los niveles de energía de un hombre. Comer una dieta que no contenga nutrientes importantes o que no contenga suficientes calorías puede causar fatiga o poca energía. Si nos referimos principalmente a la alimentación de productos industriales que, en sí, tiene una ausencia de cantidades suficientes de vitaminas y minerales. Tiene esta escasez de energía especialmente común en hombres jóvenes. También puede ser porque están haciendo mucho ejercicio, levantando pesas. En los jóvenes, ¿no? En los mayores, hombres mayores, pues no están comiendo lo suficiente. Tienen problemas de desnutrición o bien tienen problemas de absorción. Que lo que comen no se está aprovechando, no se está yendo a las células, ¿no? Que se ha ido, se necesita que se libere la energía. Nutriendo bien todas las partes del cuerpo seguramente vamos a obtener energía. Con el tiempo, por ejemplo, algunas personas que no hacen ejercicio hace que sus músculos se debiliten, esta falta de ejercicio. Y eso también les puede causar fatiga después de realizar actividades muy básicas. Ahora, el exceso de ejercicio también puede conducir a la fatiga. Hay que buscar la justa media, ¿no? Hay que encontrar el equilibrio correcto para niveles óptimos de energía. Es muy importante. También tenemos que ver la baja testosterona como una de las causas. La testosterona es la principal hormona sexual masculina. Fue un papel esencial, ¿no? Sobre todo en los niveles de energía mental y física. Ambas, ¿eh? A medida que vamos envejeciendo los hombres, la cantidad de testosterona que nuestro cuerpo produce nos va disminuyendo naturalmente. Hasta que nos enfrentamos a eso, ¿no? A niveles bajos de testosterona. Eso puede causar niveles bajos de energía, fatiga, e incluso depresión en los hombres. Este tipo de situación de baja de testosterona, pues, es más común a medida que el hombre va envejeciendo. Hay otros síntomas para ubicar, ¿no? Cuando esto está sucediendo. Hay una energía reducida. Decíamos depresión. La persona se vuelve muy irritable. Tiene dificultad para concentrarse. Puede tener anemia. Incluso, al igual que a las mujeres de la etapa de menopausia, puede padecer sofocación. Sí, puede tener sofocos. Hay disminución eréctil, claro, o disfunción eréctil. Esterilidad también. Incluso se nota en su apariencia una disminución de la barba y un crecimiento de vello corporal. Hay disminución de la masa muscular. Incluso, hay desarrollo del tejido mamario, a lo que se le llama ginecomastia. Puede tener pérdida de masa ósea. Sí, osteoporosis. Puede padecer. Otra situación que llega a padecer la persona que tiene baja energía es cuando padece apnea del sueño. Ese es un trastorno, ¿no? Del sueño. En que la respiración de una persona se interrumpe durante el sueño. O sea, deja de respirar. Puede ser hasta 10 segundos. Y puede ser varias veces, ¿no? A veces cientos de veces cada noche. Es más común en hombres que en mujeres. También es común. Esto hay que tomarlo en cuenta, en consideración. La apnea del sueño es también frecuente en personas con sobrepeso. Veamos los síntomas de la apnea del sueño. El principal es que uno anda con somnolencia excesiva. Durante el día. Hay más síntomas, ¿no? Para detectar, para determinar. El sueño que yo busco que sea reparador definitivamente no me va a beneficiar. No me siento que haya descansado. La persona con la apnea del sueño también ronca fuerte. Hasta la misma persona que está roncando se espanta y se sobresalta. hay dolores de cabeza, sobre todo por la mañana. Tiene problemas para concentrarse. Mucha irritabilidad, mucha ansiedad. O incluso depresión, ¿sí? Es que tiene apnea del sueño la persona. Claro, estos síntomas no siempre van a indicar que es una apnea del sueño, pero pues hay que tomarlo en cuenta. Hay insomnio, ¿no? Cuando hay falta de energía, también significa que puede ser consecuencia de no dormir bien, ¿no? Tener problemas del sueño. Eso hace que tengamos poca energía a los hombres. Aunque es más común el insomnio en adultos mayores, pues puede afectar a hombres de cualquier edad, ¿no? Está limitado únicamente a los hombres mayores, sino de cualquier edad. Entonces hay causas diferentes de insomnio. Pueden ser razones físicas, ¿no? Emocionales. Pueden ser razones psicológicas. Hay que analizarlo, hay que indagar para poder determinar con qué podemos hacer nuestra estrategia, con qué podemos atendernos con eficiencia, ¿no? Puede ser depresión. Es una condición, ¿no? Que afecta a un gran número de hombres. Los síntomas de la depresión pueden ser diferentes, fíjese usted, en hombres y mujeres. Los hombres con depresión pueden sentir que tienen muy poca energía. Pierden interés en algunas áreas de su vida. Pueden perder interés en el trabajo, en la familia, o pueden perder interés también en sus pasatiempos, lo que le entretenía, sus hobbies, que le llaman. Puede haber más síntomas, ¿no? Hay tristeza. Sí, también hay irritabilidad. A veces la persona tiene ira o se vuelve agresiva. Claro, tiene problemas para dormir. Igual dificultad para concentrarse. Dificultad para realizar sus tareas diarias. Le falta motivación. Le falta fuerza. Tiene problemas con el deseo sexual y el rendimiento sexual también. Tiene fallas. A veces la persona depresiva, pues, se retira de amigos, se retira de familiares, o sea, se aísla. Los hombres son menos propensos que las mujeres a reconocer, a hablar o a buscar un tratamiento para la depresión. Sí, se muestran más esquivos. Más difícil convencerlos, ¿no? De que necesitan ayuda profesional. Sí, no asisten, ¿eh? Hay anemia. A veces también eso provoca la falta de energía. Hay anemias. Tiene su lógica. La anemia es por deficiencia de hierro. Es una deficiencia nutricional que tristemente es muy común. Sí, causa pues, falta de energía porque falta hierro. También se encuentra en mujeres, ¿no? Este tipo de situación que estén con anemia por pérdidas sanguíneas, a veces exageradas, ¿no? Pero, sin embargo, en los hombres la causa más común es el sangrado en el tracto gastrointestinal como una úlcera con una gastritis y por eso produce esta situación anemia en el hombre. Sí tiene un sangrado pero es en el tracto digestivo. Se debilita, tiene anemia y por lo tanto que a él le falta energía. A veces son trastornos de la tiroides. Es una glándula. La glándula de la tiroides produce hormonas que son las que controlan el metabolismo del cuerpo, entre otras funciones esenciales. Cuando la glándula de la tiroides no produce suficiente cantidad de ciertas hormonas, pues causa una condición conocida como hipotiroidismo. Las mujeres son más propensas a tener hipotiroidismo, pero los hombres de todas las edades también pueden desarrollar esta condición. Analicemos los síntomas para estar preparados, prevenidos. Igual fatiga, niebla del cerebro, hay cambios en el apetito, hay intolerancia al frío. Eso es importante. No aguantan el frío. Bueno, pues hay que aumentar los niveles de energía definitivamente utilizando plantas por fortuna. Hay plantas energizantes. Sea que sí, nos devuelven la energía perdida. hay que hacer una combinación, un compuesto para que estemos seguros de que el tratamiento va a ser certero. Entonces, hacemos la estrategia, buscamos las plantas. En la estrategia debe de venir plantas energizantes, plantas nutritivas, ya vimos que puede ser anemia, y también puede ser un desajuste hormonal, por lo tanto, tenemos que buscar plantas que nos regulen hormonalmente. Importante, ¿no? Aspecto hormonal muy determinante en esta situación, en esta condición. Plantas estimulantes, ¿no? Necesitamos motivarnos. Estamos muy apagados sin energía. Bueno, hay que utilizar las plantas estimulantes. También los nervios, hay que controlarlos, ¿no? Porque cuando están alteradas, las personas tienen mucha pérdida de energía, se enojan, están piensas y piensas, están maquinando algo, ¿no? Pensando mil cosas. Entonces, a veces ni duermen. Están piensas y piensas. Son ideas laberínticas que no tienen sentido, no tienen fin, no tienen término. Nada más enredar y enredar. Entonces, vamos a utilizar relajantes nervios que son los que combaten este tipo de situación emocional, de caos y confusión mental. También, como ya sabemos que pueden fragilizarse los huesos, pueden hacerse porosos, vamos a utilizar un regenerador óseo para que se formen, ¿verdad? Nuevamente, los huesos se formen más consistentes, se regeneren, ¿sí? Le aporten los minerales que le hagan falta. Y de esta forma vamos a buscar exactamente que aumente la energía que está muy baja en algunos hombres y que, por lo tanto, requieran de un tratamiento que sea muy efectivo, muy eficaz. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues estamos analizando exactamente por qué no tenemos pues energía suficiente, ¿no? Incluso llegan a padecer problemas con las erecciones. Sí, porque la testosterona baja puede dificultar obtener y mantener las erecciones. Si la, si los niveles de hormonas son muy bajos, está la dificultad para el hombre. Bueno, hay factores que pueden causar esta situación también, ¿no? Fumar, pues sí, porque los intoxicamos bastante y por lo tanto el cuerpo se la pasa lidiando para eliminar toxinas y venenos que pues tratan de aposentarse en nuestro organismo y pues tratamos de eliminar a través de nuestro sistema inmune. Podemos también tener colesterol alto, esto hay que analizarlo. Cuando hay colesterol alto pues sí nos sentimos debilitados, nos sentimos con una baja de energía, estrés, ansiedad y analizamos que esta situación por lo mismo no demanda mucho gasto energético porque la persona se la pasa pensando, ¿no? Demasiado esfuerzo mental en algo que no conduce definitivamente a nada. Está pues ese tipo de pensamiento laberíntico le llamamos del cual a veces no pueden salir pero están gastando muchísima energía. También las personas que consumen alcohol sabemos que la persona pues que consuma alcohol no se nutre por lo mismo y además pues si llegara a consumir algún tipo de vitamina de mineral pues se disminuye su concentración debido al consumo de alcohol puede haber diabetes también a la persona le falta energía se percibe también la pérdida de cabello sí muchos hombres pues experimentamos pérdida de cabello como parte natural de nuestra edad pero a veces hay gente que no nos explicamos por qué uno sí lo pierde y por qué unos no pues tiene que ver exactamente con alguna alteración que hay que corregir porque también pues se tiene que nutrir el cabello si no está bien nutrido pues se pierde se cae igual pasa con las plantas hay que nutrir también a las mujeres puede afectar la pérdida de cabello sí pueden perder cabello puede haber reducción de la masa ósea también hay que analizar qué planta nos va a funcionar adecuadamente porque si no pues se va a volver muy quebradizo ¿no? nuestro esqueleto sí hay alteraciones que se pueden determinar bien hay aumento de la grasa corporal también puede suceder ¿no? una reducción de la testosterona puede causar un incremento de grasa corporal cambios de humor sí lo sabemos bueno ¿qué plantas vamos a utilizar? pues por fortuna hay varias ¿no? pero una que se destaca bastante porque reúne las condiciones las acciones terapéuticas que vamos a ocupar es el té negro mexicano ya ven que siempre hablamos del té negro el importado ¿no? que viene de Asia ¿no? claro se cultiva de algunas otras partes pero principalmente viene de Asia pero no también hay té negro mexicano desde hace mucho ¿no? desde hace siglos que existe ¿no? sí se hace a partir de una planta que crece endémica en México roelia angustifolia es el nombre científico sí se hace el mismo procedimiento se bueno aquí se utiliza un un modo todavía más artesanal ¿no? lo envuelven en petates la hierba la planta para que fermente sí como si la enterraran también luego se fermenta bien agarrar su madurez sí se enegrece y conserva muchas vitaminas muchos compuestos que recién la planta no tiene pero cuando se hace este tipo de guardado de achicalado así también le pueden llamar pues obtiene que tenga una calidad nutrimental estupenda ¿eh? lo utilizamos bastante para cuando hay diarrea por ejemplo porque eso también puede provocar mucha debilidad en la persona y el colesterol también se utiliza para que se disminuya utilizando esta planta y así los dolores de cabeza también desaparecen es un antioxidante muy poderoso muy fuerte los antioxidantes los utilizamos precisamente para evitar la presencia de radicales libres que nos van a provocar envejecimiento prematuro y otras alteraciones pueden ser tumoraciones también los radicales libres pues siempre es bueno estarlos combatiendo y entonces esta planta cuando se dice que es antioxidante se comprende bien que lo que hace es que la persona no vaya a un envejecimiento tan acelerado ¿no? tan pronunciado para que los órganos también pues no sufran ese tipo de oxidación o envejecimiento y entonces utilizamos el té negro mexicano que da muy buenos resultados ¿eh? ¿sí? vale la pena utilizar las combinaciones sobre todo que en México se utiliza con mucha confianza ¿no? sabemos que este tipo de de planta es muy confiable porque lo mismo que es muy nutritiva la planta ¿no? ya se conoce que es nutritiva y por lo tanto también pues se entiende que el poder que tiene esta planta mexicana pues lo confía a nuestro organismo bien vamos a escuchar a Berenice que está con nosotros tiene comentarios muy interesantes adelante y bienvenida gracias Rodrigo por la invitación estamos platicando del té negro mexicano como ya lo nombraste es altamente antioxidante esto lo obtiene por sus polifenoles este compuesto químico que entra al organismo a ser altamente antioxidante nos va a proteger de algunas enfermedades nos ayuda también a prevenir el daño en las células a causa de los radicales libres estos radicales libres los podemos obtener de la mala alimentación del exceso de pesticidas de la contaminación ambiental del smoke de la radiación hoy en día estamos muy expuestos a estos radicales libres que provocan en nuestro cuerpo grandes enfermedades los radicales libres también son los causantes del envejecimiento cuando tenemos un envejecimiento prematuro usted va a notar que la piel se encuentra reseca que está con arrugas y también su estado de ánimo está agotado está cansado está deprimido debemos de tomar el té negro mexicano para combatir a estos radicales libres hoy en día también pasamos por mucho estrés cuando usted pasa por estrés empieza a liberar una hormona que se llama cortisol este cortisol lo que hace es dañar al corazón es el causante de enfermedades cardíacas es el causante de infartos de problemas cardíacos ese cortisol es muy malo para su cuerpo sin en cambio cuando pasa usted por estrés libera esta hormona debemos de tomar el té negro mexicano para fortalecer este corazón y que lata a un ritmo sano cuando usted toma el té negro mexicano eliminamos esa hormona del cortisol y aparte nos mantiene más tranquilos más estables para combatir ese estrés otro de los grandes beneficios que tiene el té negro mexicano es que reduce los niveles de colesterol cuando empieza a depurar el organismo se reduce este colesterol el corazón se encuentra con mayor salud ya no le cuesta tanto trabajo latir si tiene altos niveles de colesterol tiene que tomar el té negro mexicano para fortalecer su corazón y reducir estos niveles de colesterol también nos encontramos con otro gran beneficio eleva el sistema inmunológico nos va a ayudar a prevenir infecciones infecciones por virus bacterias es una un gran una gran planta para fortalecer también nuestro sistema digestivo combate diarreas gastritis mejora la digestión y mejora la absorción de nutrientes el té negro mexicano ya es nutritivo por excelencia tomando este té negro mexicano mejora la digestión para absorber mejor los beneficios y también me va a ayudar mucho porque es nutritivo va a fortalecer y a tonificar todo el organismo también nos ayuda mucho a mantener una saciedad si tiene ansiedad por comer debe de tomar el té negro mexicano para que tengas esta satisfacción de ya estar lleno y no comer en exceso otro de los grandes beneficios es que nos ayuda a perder peso elimina grasa dentro del organismo es un gran depurador sanguíneo también nos encontramos que ayuda a la gastritis y a la colitis si tiene gastritis nerviosa o colitis nerviosa debemos de tomar el té negro mexicano para mantenernos sí con energía pero no ansiosos y también que no recaiga en el sistema digestivo nos encontramos con una planta altamente nutritiva como ya se lo había comentado tiene gran cantidad de calcio es una excelente planta para tratar artritis fortalece huesos fortalece los dientes también me ayuda mucho a blanquear los dientes lo puedo utilizar en buches en cargarismo para limpiar los dientes nos encontramos con una planta altamente nutritiva Rodrigo bien vamos a corte regresamos la fórmula que elaboramos verdad nosotros la colocamos la guardamos para que esté disponible para usted directamente en una página para que cuando la visite encuentre su fórmula entonces la página para las fórmulas es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx vamos a repetir hay repetición de programa a las nueve de la noche le doy la página esta es otra página esta es para escuchar el programa www.lavozdelangeldetusalud.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx bueno le recuerdo que seguimos comunicarnos a través de facebook para comunicarnos por twitter es arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarnos por facebook es el ángel de tu salud méxico bien vamos a aprovechar para mencionar a nuestros patrocinadores tienden Ecatepec Estado de México tienda de reciente apertura en la avenida vía morelos número 46 en San Cristóbal Ecatepec frente al laboratorio salud digna y estación del Mexibus Estación San Cristóbal Ecatepec de Morelos Estado de México en teléfono anotamos 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde tienda en Texcoco Estado de México Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fai Pedro de Gante y Landro Valle a una cuadra de la catedral en Texcoco Estado de México está frente a Coppel vamos anotando el teléfono es 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la ciudad de México en la villa en la calle Garrido número 203 entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación de metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación de metro estación Villa Basílica anotamos el teléfono 55 15 49 0061 55 15 49 0061 en el pasaje catedral ciudad de México en República de Guatemala número 10 interior 122 primer piso junto al elevador subiendo junto al elevador en el centro histórico atrás de la catedral anotamos el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 metro que queda cerca pues el metro Zócalo en Charco Estado de México tiene autorizada en la avenida Cuauhtemoc 36 entre calle Riva Palacio y calle Palma frente al banco HSBC en Charco de Díaz Cobarrubias Estado de México anotamos el teléfono 55 59 82 73 72 55 59 82 73 72 en Naucalpa tienda autorizada también Naucalpa en Estado de México avenida Gustavo Vaz número 4A en San Bartolo Naucalpa en Estado de México frente al salón de eventos Flamingos anotamos el teléfono para más informes 55 53 57 24 74 55 53 57 24 74 en Naucalpa en San Bartolo Naucalpa en Estado de México bien ahora vamos a elaborar nuestra fórmula ya tenemos domicilios de los patrocinadores los datos de nuestros patrocinadores bueno nuestra fórmula va dirigida a energía baja en hombres cansados abrumados cada día incapaz de completar sus tareas básicas sin sentirse agotados tener sueños tener sueños durante el día niebla cerebral o dificultad para concentrarse falta de motivación fatiga y depresión irritabilidad anemia sofocos disfunción eléctrica y la esterilidad también disminución de la barba y crecimiento del vello corporal disminución de la masa muscular desarrollo de tejido mamario pérdida de masa ósea llamada osteoporosis somnolencia excesiva durante el día bueno esos son síntomas y signos de la energía baja en hombres algunos no bueno hagamos la fórmula ahora utilizamos tormentilla raíz espiralis alga espiralis estandarizada chocote yolozóchil mezquite dulce té negro mexicano nuevamente tormentilla alga espiralis chocote yolozóchil mezquite dulce té negro té negro mexicano bueno mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas en la mezcla tomamos una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo después de cada alimento después de cada alimento bien ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos con cápsulas vamos anotando gaba con betacaroteno fosfatidil colina taurina aceites de tiburón salmón y vitamina E esto viene junto menciono de nuevo gaba con betacaroteno fosfatidil colina taurina aceites de tiburón salmón y vitamina E de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento del día el que lleva miel melipona y guarnapo macho miel melipona y guarnapo macho es un elixir clave 4031 clave 4031 de este elixir se toma nomás una cucharada sopera una cucharada mañana otra más en la tarde antes de acostarse o sea una levantarse lo primero que se hace no tomarse su cucharada de elixir de melipona con guarnapo macho antes de acostarse otra vez esto es diariamente dos veces al día pero diariamente y ya tenemos nuestro tratamiento completo bien ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica iniciamos buenos días con quien hablo con marco antonio páctin salmerón servidor bueno a la orden adelante te escucho este mire me comentaba que tengo la rosacea si la próstata a ver tiene rosacea y luego tienes en la próstata si la tiene inflamada y y había salido como que se está agrandando se está agrandando tiene crecimiento poquito pero si es un ese crecimiento es uniforme parejo y pues no ha bajado el líbido ha bajado bueno la elección y el deseo todo eso si ha bajado y aparte la rodilla derecha me duele aparentemente en la radiografía no se debe nada pero a mi me duele y en tiempo de frío pues más que más dolor pues creo que otra cosa creo que es todo que edad tienes 66 ¿cuál es el peso? 77 y medio ¿y la estatura? 1.65 bueno hagamos la fórmula entonces vamos a buscar nuestras plantas apropiadas bien vamos anotando entonces lo que vamos a ocupar vamos a utilizar raíz de cacahuate mirística también hierba de la golondrina hoja santa hierba del ángel ginseng del sur voy a agregar otra más quina roja o la rosácea bueno fue lo siguiente raíz de cacahuate mirística hierba de la golondrina hierba de la golondrina hoja santa hierba del ángel ginseng del sur y agregamos también quina roja bien mezclamos las plantas juntas por pachas iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos bien anotamos entonces que vamos a ocupar ocupamos epilobio jurema shiitake ajo con vitamina E fue lo siguiente epilobio jurema shiitake ajo con vitamina E bueno una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento vamos al corte regresamos continuamos vamos a dar asesoría de volaria a las personas que nos están llamando vía telefónica continuamos contestando buenos días con quien hablo Inés Peña Martínez ah bueno adelante te escucho este oiga doctor yo tengo este estoy diabética si este tengo mala circulación de la sangre si tengo pie diabético pie diabético ajá que más este tengo este una infección en las vías urinarias si orino muy poquito este de repente me dan muchas ganas voy al baño y nada más pues orino un poquito no lo que debo de orinar este tengo este reflujo eructo eructo mucho todo el día estoy eructando pero este pero no siento que me saque el aire si este tengo este tengo como se llama la presión alta y baja irregular si que más este tengo que tengo lo de mis ojos miren me operaron va a ser tres años que me operaron de un ojo que porque tenía yo cataratas pero definitivamente no resultó la operación y me quedé me quedé mal de ese ojo el otro ojo pues ya tampoco bueno tampoco lo veo pero del otro ojo no me hicieron operación yo me vi antes de que antes de que me hicieron la operación vi que en mi ojo tengo como una telita este roja en el ojo entonces me dijeron que ese ojo ya no me lo pueden operar que porque la carne la esa telita roja este ya se pegó mucho a a mi ojo y no me lo pueden quitar entonces ya prácticamente quedé ciego si que más este tengo mi boca yo ya no produzco saliva ya este tiene como unos cuatro meses que se me terminó mi saliva ya ahorita lo único que produzco son como babas de nopal y esa baba de nopal este pues me la trago y me la trago pero luego me produce vómito y este y lo lo arrojo pero arrojo puras flemas pero con como con burbuja si este bueno de mi oído lo estoy perdiendo mucho estoy perdiendo la audición de mi ojo de mi oído que diga de mi oído doctor discúlpeme de mi oído no te preocupes bueno vamos a hacer la fórmula entonces vamos a utilizar lo siguiente vamos a vamos haciendo la fórmula ya es pimienta de jamaica fresno pejuco de mar también utilizamos borraja guaraná guaraná lúpulo y fue así pimienta de jamaica tres no pejuco de mar borraja guaraná lúpulo reclamo reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor hay que tomarlo como agua de uso ahora vamos con suplementos utilizamos azíbar es la primera luego después también la de california con citrulina hipericón matládico nasparagina menciono de nuevo azíbar también la de california con citrulina hipericón matládico nasparagina bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con artemia pérez artemia adelante te escucho si doctor gracias que me contestó la llamada con gusto adelante te escucho quiero de favor que a ver si me hace este favor de mandarme una fórmula para mis pies porque no puedo caminar ya tiene cuantos años como unos 5 años que no gano caminar me duele mucho mis rodillas y mis pies luego el pie izquierdo el dedo grande me arde mucho me arde mucho y por eso le hablo que si me hace ese grandísimo favor con gusto y luego mis ojos me llora mucho fui al ojulista me dijo que es una infección me dio gotas pero no se me quita y este y por eso le marqué por favor y luego tengo una hernia aquí al lado de mi vientre al lado de un izquierdo del ombligo tengo una hernia y dicen que me iba a operar pero yo no me quiero operar y este y luego que las rodillas ya se me acabó el cartílago de mis rodillas y este y luego unas manchas que me salen en los brazos en mi cara y me da mucha comezón y me rasco se me vuelven como granitos y luego tengo colitis y tengo la de y tengo caída la dejiga de de este para ir al baño del uno y ajá y luego me duelen también mucho mis brazos pero el doctor me dice que es por los bastones que cargo bueno tomado tu fórmula con eso tenemos ya con eso nos orientamos bien vamos anotando primera planta arandó arandó luego vamos a utilizar también ormo montano checait arándano azul palo de tres costillas pata de león voy a mencionar arandó ormo montano checait arándano azul palo de tres costillas pata de león mezclamos las plantas juntas por palos iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor y vamos a tomarlo como agua de uso bien ahora suplementos utilizamos sangregado violeta de castilla utilizamos DHA con vitamina E y utilizamos ortiga con vitamina D3 menciono otra vez sangregado violeta de castilla DHA con vitamina E ortiga con vitamina D3 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Perelisa muchas gracias por tu participación fue un gusto Rodrigo hasta luego bien les pido con una frase de la cordera pensar es moverse en el infinito hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación Música Música